Hoy, 29 de agosto de 2024, publicamos Dinosaurios Transcontinentales y también Peces en Peligro de Extinción. Búsquenos en Patreon en El Explicador Enrique Gannem, en Paypal en elexplicadorpatrocinio.com y en Soundcloud, Spotify, iTunes y Amazon Music como Enrique Gannem sitio oficial. Como hemos dicho recientemente y por un problema técnico, no hemos publicado nuevos audios en estas plataformas Soundcloud, Spotify, iTunes y Amazon Music, pero sí encuentra usted audios históricos. Gracias por su apoyo.